Todos los años tenemos una semana que tenemos un calor extremo, entonces sabemos siempre que hay unas pequeñas mermas, pero este año al alargarse tanto ese tiempo y pasar a cuatro o cinco semanas de calores extremos, pues entonces se observa en el invernadero como está medio invernadero completamente destruido por culpa del calor, porque el límite de la planta se ha superado por temperatura extrema y la planta muere, no puede aguantar. La borraja no es una planta que sea muy delicada, ¿no? La borraja es un artículo muy rústico, pero claro, todas las plantas como nosotros tenemos un límite de temperatura y este año se ha superado mucho y podéis ver el fracaso que hay en campo. Se han superado los 40 grados muchos días, incluso vemos que tenéis el invernadero abierto por los lados, pintado para un poco subsanar ese calor, casi imposible. Es imposible, es imposible. En cuanto las temperaturas de noche ya superan los 20 grados y por el día superan los 38, 40, la planta no puede aguantar. Aquí podéis ver una hoja de una planta de borraja que empieza por culpa de la temperatura extrema. La raíz, aunque esté trabajando y subiendo sabia, tiene tanta evaporación por los poros de la piel que la planta se deshidrata y esto es una necrosis. Y empieza todo por ahí y se come toda la planta. Y al final la deshidrata entera y llega a la raíz y aquí es donde podéis ver plantas completamente muertas por la temperatura extrema. Con todas esas plantas que has perdido, Javier, ¿cómo va la producción? ¿Qué has tenido que hacer? A ver, pues al final hemos reducido en un 50%, un 60% la producción por culpa de las altas temperaturas. Muchos invernaderos como este hemos tenido que volver a labrar y volver a plantar en dos ocasiones, porque se han muerto dos semanas seguidas las plantaciones. Ha subido el precio, sí al consumidor final un 50% con una calidad muy regular, pero es lo que pasa por estas altas temperaturas. Igual la gente no lo sabe, ¿no? Cuando va al mercado a comprar las borrajas porque han subido de precio. El motivo es este. La explicación es esa. Si es una producción normal, hablamos de precios de agricultor de 40, 50, 60 céntimos y ahora estamos hablando de 80 euros, euro 20, con lo cual el consumidor final hablamos de 1,80 euros, 2 euros, como si fuera en pleno invierno, que es cuando más cara va la verdura. A pocos metros de los invernaderos de la borraja, Javier, ¿algo parecido le pasa también a las plantaciones de acelga? Eso es. La acelga, igual que la borraja, tiene una temperatura que puede soportar. En el momento que pasamos esa temperatura, pues como podemos observar aquí, tenemos plantas que mueren. Mueren directamente como hemos visto, ¿verdad? Mueren directamente por la raíz. Luego tenemos otras plantas que por exceso de temperatura se quedan con un crecimiento mucho más lento de lo normal porque la raíz se ha quedado dañada. Aparte tenemos el problema de las plagas. Hay plagas que con temperaturas muy, muy altas proliferan muchísimo más que en otras ocasiones y son muy difíciles de controlar. Aquí podemos ver una afección de pulguilla. Ya está controlada, pero fue muy, muy, muy agresiva. Tenemos un montón de hojas. O sea que además del calor hay que estar muy pendiente de la planta por estas plagas. Eso es. ¿Todos son desventajas? Sí, bueno, es así. Al final no podemos hacer nada. Hay que convivir con la naturaleza todos los días. A pesar de los calores, Javier, aquí la actividad no cesa. Por supuesto, hay que seguir plantando acelga todas las semanas del año para que no le falte a nuestros clientes el servicio. Tenemos además estos días, nos está dando una pequeña tregua el calor y eso se nota en las plantas. Bueno, al final en tres días la naturaleza es muy sabia y muy fuerte. En tres días se nota como la planta poco a poco se recupera. Aunque esté un poco dañada, recupera y luego podemos coger un producto de media buena calidad. Yo tengo que decir que las provisiones dicen que igual alguna tormenta viene para finales de semana. Bajan las temperaturas, eso seguro. Eso seguro, pues mejor, mejor. Mientras no venga con piedra todo bien.